Hola chicas y chicos, aquí DaleGoth comentando una nueva misión en oro de GTA V que se llama La Mar de Problemas y que tiene estos 4 puntos siguientes. Tiros a la cabeza, mata 18 enemigos de un tiro a la cabeza, precisión, termina con una precisión de tiro de al menos el 70%, trío, mata un enemigo con los 3 personajes y tiempo termina en menos de 13 minutos 30 segundos. Bueno, pues lo que os digo siempre, no hace falta completar todo de una vez, podemos hacer en un primer intento 2 de los puntos y en un segundo intento los otros 2 restantes, aunque al final no nos aparezca todo completado, cuando volvamos al menú principal donde acabamos de estar nos va a aparecer la misión en oro. Y lo segundo, si nos matan en mitad de la misión, no vale, tenemos que salir y volver a entrar para completarla en oro. Venga, vamos a ello. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Just more balls! ¡Vamos! ¡Vamos a la familia de vida, madre! ¡Vamos! 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 y ee 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 yu gotta friend of ours oooosh ¿Dónde tienes el L.D.? ¡Lamar! ¡Lamar! ¡Suscríbete! ¿Dónde está mi casa? ¡Dale nos el M.A.F.O.!! ¡Suscríbete! L.D. ¿Dónde eres? ¡Lamar! ¡¿Dónde está el M.A.F.? ¡No, mierda! ¡Suscríbete! ¡Era la parte. Estabamos a poder tomar una imagen. ¡Dale! ¿Dónde está el L.A.F.O.?! ¡Lamar! ¿Dónde está el M.A.F.O.?! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Vamos? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.